Un gusto saludarles. Sigo pensando que el mejor futbolista que ha surgido en el fútbol mexicano en los últimos años se llama Diego Lainez. Tiene condiciones extraordinarias. Tan es así que siendo muy jovencito, el Betis lo compró de manera definitiva. Años después, tenemos que hablar de que Diego Lainez ha fracasado en el Betis. Ahora le dan salida para tener minutos de cara a la Copa del Mundo. Se va a jugar a la Liga Portuguesa, al Sporting de Braga, un equipo de mucho menor categoría y un equipo en donde el objetivo prioritario es que Lainez juegue muchos partidos y vuelva a tomar un ritmo importante para llenar el ojo a Gerardo Martino. Pero ¿qué pasó con Lainez? Calidad, físico, mentalidad, alimentación. Todos esos factores tendrían que haber afectado directamente en el rendimiento de Lainez. Nunca fue titular, con ningún entrenador tuvo confianza, siempre estaba en la banca, no jugaba, en selección mexicana tiene poca actividad. Diego Lainez se fue perdiendo poco a poco, ahora tiene una nueva oportunidad. Cierto es que en un equipo de baja categoría, pero lo tiene que aprovechar Lainez. Tiene que jugar a tope, tiene que recuperar su mejor forma, tiene que estar en la lista de 26 que vaya a la Copa del Mundo. Lainez es muy buen jugador, pero al terminar en esta etapa jugando en el Sporting de Braga, tenemos que hablar de un retroceso muy fuerte en su carrera. Sigo confiando en Lainez, que se puede levantar y que puede volver a estar en un lugar importante en el fútbol de Europa, pero al día de hoy no hay cómo defenderlo. Lainez ha fracasado, pero la vida le brinda una nueva oportunidad. Ahora estaremos muy pendientes de lo que haga en la Primera División de Portugal. Amigos de Medio Tiempo, soy André Marín, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana.